¿Y a qué edad empezaste a fumar? A los 12 años. Y empezaste a los 12 años. El día de hoy tienes 60. ¿Cuántos? Tres. ¿Sigues fumando marihuana? Soy rehabilitado de alcoholismo, cocaína y otras drogas. El trago, luego el pase para bajar el trago. Son esposos. Luego otro traguito. La coca y el alcohol son marido y mujer. Exactamente. Luego otro pase. ¿Cuánto llegaste a consumir? De 6 a 8 gramos por día porque empecé a fumar cocaína. ¿De 6 a 8 gramos? Fumaba, fumaba. Y de 2 a 3 botellas diarias de alcohol. Entiendo que tú eres el creador de las lavanderas. Eso es lo correcto. Sí, así es. ¿Estás amenazado de muerte? ¿Estás amenazado para atacar? ¿Tuviste que atacar a Carla Luna por una amenaza de Carla Panini? Sí, así es. Aquí la música. Por los 3. ¿Denés a segundo? De 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es de un club muy especial. Es de esos comediantes que no se hacen, sino que nacen con un talento nato para la comedia. También salió bueno para las letras, el dibujo e incluso los horóscopos. Su mejor amigo es un perro, muy pelado, marihuana por cierto, pero eso sí, como él, muy honesto y fiel a sus amigos. En el amor es como en el trapecio. Sabe soltar, volar de un lado a otros brazos. Así ya lleva cuatro matrimonios. Todos con final feliz. El momento más escabroso de su carrera lo vivió al lado de unas lavanderas cuyo escándalo lo absorbió también como una lavadora. Hoy viene a ladrarnos su verdad, su neta. Oscar Burgos, el gran perro Guarumo. Bienvenido al Minuto que cambió mi destino. Gracias, qué bonita presentación. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar contigo, nervioso porque siempre me pongo nervioso, siempre. Gracias por hacerme el favor de estar aquí. Yo tenía muchas ganas de poder platicar con Burgos y con el perro Guarumo también. Cargato estar aquí sentado. Gracias, muchas gracias. Oye, naces en Tampico, Tamaulipas. Sí. En 1958 era una ciudad muy chiquita en ese entonces. Había 100.000 habitantes, pero teníamos dos canales de televisión. Uno, el que venía de México, el XCW TV. El canal 2, el canal de las estrellas. Ahora, el canal de las estrellas y el canal local, que era de Telesistema Mexicano, el canal 7. ¿De Televisa también? Sí, porque el dueño del canal era primo de don Emilio, don Fernando Azcárraga. Don Emilio Azcárraga nació en Tampico, el abuelo. Pero muy chico se fue a México y entonces, de hecho, la calle del canal se llama Emilio Azcárraga. Ok. Se dan tres calles por todos lados, los señores Azcárraga, yo creo. Oye, ¿y de quién eres hijo, Oscar Burgos? De un coronel. De un coronel y una... ¿Del ejército? Sí, coronel de caballería, en una forma muy distinta a pensar a la mía. Fue un choque cultural bastante difícil. ¿Por qué? El pelo largo, el rock, un poco de rebeldía. Hice algunas cosas que pues no estaba de acuerdo él, ¿no? Entre ellas, fumar mota de muy joven, meter un caballo en la dirección de la escuela. Bueno, ahorita vamos con esa parte. ¿Y tu mamá qué hacía? ¿Qué se dedicaba a tu mamá? Ella era actriz de teatro amateur, pero después puso su academia. Bueno, daba clases en el Instituto Regional de Bellas Artes. Tenía a sus alumnos. Le gustaba la comedia. Desde muy joven yo vi comedia porque cuando yo tenía nueve años, ella me dijo, ¿a ti te gusta mucho esto de la actuación? Pero yo me gustaba, yo iba al teatro a verla, me gustaba la actuación. Quiero que veas a alguien. Van a pasar una película de hoy, se llama Mátenme porque me muero. Es Germán Valdés Tintán. Qué maravilla, señor. Cuando vi la película, dije, yo quiero hacer eso, yo quiero ser ese hombre. Y ya, de ahí, ya, mi vida. ¿Qué edad tendrías? Nueve años. Nueve años, ok. ¿Y cómo se da la relación con tu papá? Entiendo que los militares son personas muy serias, muy estrictas, muy by the book, por el lado derecho, y no hay nada de pelos largos, ni marihuanas, ni... Todos los actores son gays. Eso pensaba tu papá. Eso pensaba él y todo. Y son, están muertos de hambre todos. Los actores están muertos de hambre. Este, es una carrera muy difícil de que se mueren de hambre todos. De cada un millón de actores, uno logra salir. Entonces, este, yo quiero que seas o ingeniero, o arquitecto, o doctor, como tus hermanos. Y este, y pues no, no era por ahí. ¿Cuántos hermanos son, Oscar? Somos seis, dos hermanas y cuatro hermanos. Yo soy el quinto de la familia. Eres el quinto. Hay uno más chavo que yo. O sea, tienes cuatro para arriba. Sí, que es el que cuida mis intereses económicos. ¿Y cómo la llevas con tus hermanos? Formidablemente bien. Oye, y Leo, que te corrieron de la escuela. ¿De qué escuela te corrieron? De todas. Hice seis años de secundaria. Estuve en tres secundarios. Sí, son tres años. Yo hice seis. Y luego terminé la secundaria y me dice mi mamá, ah, porque ni la terminé. Tuvimos que venir comprando el certificado. Pero, pero... A ver, ¿cómo? Ah, sí. Ya no existe la escuela, no hay problema. El director dijo, sabe, él no va a pasar año. O sea, definitivamente, tiene seis años en secundaria. Su hijo no va a pasar año, es un relajo. Entonces, más le convendría que lleguemos a un acuerdo económico y que yo le regale el... Bueno, yo le dé el certificado, ¿no? ¿En serio? Es verdad. ¿Qué materias tronabas o qué? Una vez metí un caballo en la dirección de la escuela. De esa escuela me corrieron. De otra escuela me corrieron porque quemé un mes a banco. De otra escuela me corrieron porque le aventé un globo con agua a un director. O sea, no me portaba... Ay, en otra me agarraron fumando mota en un baño. ¿Ya qué empezaste a fumar mota? A los 12 años. Es que, mira, yo era muy delgadito, ¿me entiendes? Y entonces era muy... Tenía cara de niña. De hecho, me daba mucho coraje. Me decían la chiquita Burgos. Eso me encanijaba. Pero no podía defenderme porque era flaco. Siempre he sido muy delgado. Entonces yo había en la colonia unos amigos, unos muchachos de la colonia que se juntaban a fumar mota. Entonces yo pensé... Eran rudos, me supongo, ¿no? Eran rudos. Y eran más grandes que ellos eran rudos, claro. Y les temían, ¿no? Y si yo me hago amigo de ellos, me van a temer a mí también. Entonces me acerqué a ellos, mis amigos de ellos. Empecé a fumar mota con ellos y al rato fui respetado. Entonces ya me tenían miedo a mí. O sea, y empezaste a los 12 años. El día de hoy tienes 60. ¿Cuántos? Tres. ¿Sigues fumando marihuana? No estoy en contra de la marihuana. Más sin embargo, soy rehabilitado de alcoholismo, cocaína y otras drogas. Entonces, ¿sabes? Voy a decir algo que no está bien y la gente me lo va a criticar. La marihuana es como Batman. Ayuda a las personas si la policía lo persigue. Debían de tener un poco más de información. Claro. Oye, y entonces a los 12 años de edad empiezas. Pero ya no me dijiste si sigues fumándola o no. Dejé de consumir marihuana desde el año 2002 que me rehabilité en Oceánica. Pasaron muchos años y luego tuve un problema matrimonial fuerte. Fui con mi psiquiatra. Mi psiquiatra estaba yo muy ansioso y me medicó Tafil. Y después de tres meses de tratamiento me dijo que por qué no... Bueno, yo le sugerí que por qué no probábamos con cannabis y nos dio un muy buen resultado. ¿Fumándola? Sí. ¿O tomándola? Fumándola. ¿Por qué hay diferentes...? O en gomitas, o en brownies, o en té. Pero sí, realmente me ha funcionado. Ok. Lo que le funciona a cada quien, ¿no? Sí, señor. Oye, hago una pequeña pausa comercial. Una, dos, tres. Él se ha casado cuatro veces interesados con esta historia. Oscar Burgos, el gran perro guaruco. Benito Castro es mi padrino, ¿no? En esto de la comedia. Entonces yo fui a su asistente dos años y anduve de gira con él. Aquí en México. Nunca tengo chance de decirlo lo agradecido que estoy. El agradecimiento es la memoria del corazón. Te amo. Oscar, después de ver Mátenme porque me muero con el gran Germán Valdés Tintán, qué bruto, o sea, qué genio. Bailaba, cantaba, hacía comedia, actuaba, hacía cara. Tira trompo, era galán. Era pachuco. Tenía todo, tenía todo. Estilote, un estilote. Todo me gusta de Tintán. Cómo baila, cómo canta, cómo conquista a las mujeres, cómo nadie le puede pegar porque es bueno para el trompo, cómo es listo. No es tonto. En las películas jamás es tonto. Es bastante listo. Tintán, sin dejar de admirar tanto a don Mario Moreno Cantinflas porque... Es un género. Ahí va la parte. Es un género, sí. Tú sabes que yo tengo bares de comedia. Sí, tres de Monterrey, uno en Guadalajara. Así es, así es. Yo eso lo aprendí de Cantinflas porque me di cuenta que Tintán no tenía el mismo dinero que tenía Cantinflas porque Cantinflas era un empresario y Tintán era un excelente actor pero no era un empresario. Entonces me di cuenta que en México tenías que ser empresario y actor si querías vivir bien porque vivir únicamente la actuación en este medio es muy difícil. Es complicado, claro. Sí. Y aparte, hay que esperar a ver si estás de moda, a ver si va la gente, a ver si lo llenas, a ver si no hay una pandemia, a ver si no llovió, a ver si llegó la quincena para que la gente gaste, a ver si le caes bien al productor de la tele para que te deje entrar. Mejor te haces tú tu propia chamba que no y así tú te empleas solo y aparte le das trabajo a los demás. Todos mis compañeros comediantes que me han ayudado mucho para mis bares, pues tienen trabajo conmigo, ¿no? Claro, yo veo que además que eres un hombre muy respetado en el área del norte del país, en Monterrey y todas las áreas para allá, para arriba. Es una referencia. Óscar Burgos es una referencia, un empresario y un hombre que todos tienen una historia contigo. Tengo historias bonitas con ellos pero son lindas personas porque siempre que los veo en una entrevista o algo, hablan bonito de mí. Eso se siente muy bien. A mí me enseñó eso Benito Castro. Benito Castro es mi padrino en esto de la comedia. Cuando yo tenía... Qué belleza el Benito, ¿no? Es una bellísima persona. ¿Qué belleza? Es lo máximo. Sus historias, sus consejos, todo, todo. Entonces yo fui a su asistente dos años y anduve de gira con él. Aquí en México. Anduve de gira con él. Aprendí no solamente a estar arriba del escenario, aprendí a ser persona, a ser una buena persona porque él es una buena persona. Entonces, estoy tan agradecido con él. Nunca tengo chance de decirlo lo agradecido que estoy. y el agradecimiento es la memoria y el corazón. Te amo. Oye, Oscar Burgos, ¿cuál es tu primer contacto con la comedia, con la comicidad? Después de poder ser un experto en lo que ahora conocemos como el stand-up comedy, que en aquel entonces nomás era subirse a la tabla y enfrentarte a un público. Fue muy loco. Yo había visto a Tintán, me tenía enloquecido a Tintán y veía sus películas e iba a las fiestas de mis amigos y lo imitaba, imitaba cantinflas y todo. Entonces, cuando tenía como 12 años, fui, quedaba muy cerca a la televisora, estoy hablando que Tampico era un pueblo, ¿no? Y fui a la televisora y le dije al guardia que quería hablar con el señor Azcárraga porque yo sabía que el señor Azcárraga conocía a mi papá. Te hablo que es una ciudad muy chica. Y entonces el policía fue y le dijo, oiga, afuera está el hijo del coronel Burgos y quiere hablar con usted. El hijo del coronel Burgos quiere hablar conmigo. Sí, ¿cuántos años tiene? 12 años. ¿12 años? ¿Y quiere hablar conmigo? A ver, pásalo. Entonces, ya llego yo y me siento. ¿Qué quieres? Salí en la tele. Órale. ¿Y qué te gustaría hacer? No sé, lo que usted me diga yo hago. Y dice, bueno, pues hazme un personaje. Entonces, llega a mi casa y había visto a Chabelo con sus rayas con César Costa y le hablé a un amigo. Un pujito. Paco Pérez es un amigo mío que ahora es pariente político mío y le digo, oye, hazme el paro, tú vas a ser el vitilo que yo soy el muñeco. No, estás loco, yo no voy a hacer eso. Lo convencí. Fuimos a la televisora, me presenté y le gustó al señor. Pero para mala fortuna del payaso del canal y para fortuna mía, sufre un accidente en donde él queda imposibilitado de seguir trabajando, queda inválido. Paralítico. Ajá. Entonces el señor Azcárraga me dice, te voy a dar el programa infantil a ti. Entonces crea un personaje y entonces dice León Óscar que es el perro Guarumo pero era un león pero en vez de ser borracho le presentaba caricaturas a los niños. Ok. Pero después, como a los dos años, un locutor de allá, Carlos Enrique Núñez de Cáceres en paz descanse, el señor le dice, oye, ¿por qué tienes a este muchacho con la cara tapada de león? Bueno, es un personaje que le hizo, pero tiene una cara muy bonita. ¿Por qué no lo pones en un programa juvenil? Y sería un hit. Entonces estaba Fiebre, Sabre Night Fiebre. Fiebre del dos con Fito Girón en México. Sí, sí, sí. Y Chela Brani. Exacto. Y entonces me ponen un programa así. Y pues, ¡pah! Un trancazo. Y entonces me dan programa de radio en Tampico. Me dan programa de tele y empiezo a llenar bailes, me hago DJ, me empiezo a hacer de una lana y me vengo a México, conozco a Benito, empiezo a trabajar con él, pero pácate las que no la pegué aquí. ¿Y la droga cuando llegó después de la pausa? Oscar Burgos. Además, tocaste fondo. Pero, gacho, me suicidé. tocaste fondo esa historia inmediata y ¿saben qué? Me están avisando que ya llegó el perro el perro Guarumo. Está en la entrada. Déjame hacer un bloque más contigo, amigo. Déjame entrar. Y también Guarumo va a estar aquí. Venímos. El trago, luego el pase para bajar el trago. Son esposos. Luego otro traguito. La coca y el alcohol son marido y mujer. ¿Cuánto llegaste a consumir? Unos seis, de seis a ocho gramos por día. Cuatro veces te has casado. Sí. O sea, había oído tres veces te engañé, pero ¿cuatro? Sí. Está cañón, ¿no? El amor es la respuesta. Claro, pues crecen en amor. Sí. Un día había ese manzanero y dice, es que, ¿sabes qué, Gustavo? A mí me joden siempre que yo soy muy mujeriego. Tengo 60 años haciendo, estando casado con diferentes mujeres, pero 60 años casado. Casado, ¿verdad? Y hay una cosa, yo nunca he sido infiel, o sea, en el sentido de que siempre he sido muy, muy, muy fiel a mi empresa que tengo ya casi 50 años en ella. ¿Televisa, no? Trabajé en Televisa. Sí, 50 años ya voy a cumplir en Televisa. Y claro que ha habido ofertas en su momento de multimedios, Azteca, de Estella TV. No, ¿sabes? Televisa, Eugenio Azcárraga fue el que me mandó a Oceánica y ellos pagaron mi rehabilitación y yo tenía un severo alcoholismo. Una cosa lleva a la otra. Sí. El trago, luego el pase para bajar el trago, luego otro traguito. La coca y el alcohol son marido y mujer. Exactamente, luego otro pase, yo tengo un amigo que dice, me apetejo, me desapetejo, me apetejo, me desapetejo. Por ahí va. ¿Cuál fue tu historia? Yo creo que el alcohol tuvo mucho que ver en un principio porque yo trabajaba en un bar en donde el dueño del bar a los comediantes pues no nos cobraba las copas. ¿El abricorneo? Sí, no digo que él haya estado mal, él era generoso. Claro, claro. Nosotros éramos los abusivos. Claro. Entonces, empecé a ingerir mucho alcohol y no faltó quien me dijera que con el perico iba a poder subirme al escenario. Con la cocaína. Con la cocaína. Entonces, empecé a combinar cocaína con alcohol y te haces de muchos amigos que tienen cocaína, que te regalan por presumir que son tus amigos, por invitarte a su casa, porque estás contando chistes y fui cayendo más y más y más. ¿Cuánto llegaste a consumir? Unos seis, de seis a ocho gramos por día, porque empecé a fumar cocaína. De seis a ocho gramos. Fumaba, fumaba. Y de dos a tres botellas diarias de alcohol. Y marihuana, bueno, mucha, pero más que todo, mucho, mucho alcohol. Entonces, un día, cuando yo me di cuenta que ya no iba a poder, yo sentía que ya no iba a poder salir de la enfermedad, que un día me iba a morir de cirrosis o que iba a chocar en la carretera o ya no me quería nadie. O un infarto. Todos lados estaba bronqueado. Y así, en un segundo, Gustavo, en un segundo dije, pues me aviento del balcón. Y que me aviento del balcón. Y ahí voy. Espérate, ¿te aventaste un balcón? Sí. ¿De cuántos pisos? Alto, muy alto, así como así de alto. Unos cinco metros. Pues un chorro duele. Este, caí, caí con el hombro así de, caí así, me rompí todo. Oye, entonces eran como las cuatro de la mañana y mi vecino, yo, ¡pau! Y dice que se sumó y me vio ahí todo escujaringado. Entonces, llega corriendo y estaba yo, ¡ay! Yo no sentía los brazos. Y le digo, ¿qué tengo? Y dice, nada, nada. No tienes nada. Dime, ¿qué tengo? No, no tienes nada. Y va bajando la esposa por el celabate y dice, ¡ay! No, es el brazo. Y que me desmayo. Y me despierto en el hospital, así todo así. Y estaba mi mánager, Laura Sandoval, que en ese momento era mi mánager, está conmigo, pero ya no es mi mánager, es mi administradora. Y entonces, entra un doctor y se ríe y se sale. Y luego entran unas enfermeras y se ríen y se salen. Y le digo, ¿por qué se ríen? O sea, estaba yo esperando que llegara el anestesiólogo y el traumatólogo. te aventaste de un balcón. Le digo, y todo el mundo sabe ya. Le digo, por eso, pero que tiene quien me ha aventado en un balcón. ¿Dónde está el chiste? Si ya viste la camiseta que traes, trae una camiseta de Superman puesta. Y entonces, cuando supo... Y estabas todo dopado, me supongo. Basta, no, pues sí. Y cuando se enteró Eugenio Azcárraga, fue cuando tomó la decisión de que mandarme a Oceánica. Me puso dos opciones. Me dijo, tienes muchos años con nosotros en Televisa. Te voy a dar dos opciones. Una, o te vas o entras a Oceánica. ¿Tú qué dices? Le dije, no, pues así por las buenas me voy a Oceánica. Tres meses estuve ahí y... Te aventaste largo porque es menos, ¿no? Creo, son 28 días. Creo que ya va a haber delegados de Landa ahí, ¿no? Sí, 28 días, pero yo me aventé triple porque sí estaba severo. ¿Triple? Triple. Y luego aparte... ¿Y nunca más te drogaste? No, no, nunca más. O sea, no recaí sin las drogas. ni alcohol, ni una sola copa, ni nada, 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 ni una pastilla, ni un perico, nada, nada, nada. No, 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 no quiero... ¿No lo extrañas? No, no, conozco muy bien mi enfermedad. Sé muy bien que estoy mal, sé que estoy enfermo, no lo debo hacer. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, me amo a mí. Tengo tres naturales y mi nueva hija adoptada, Ivana, cuatro. Oye, ¿y la prea te casaste con? Primero Silvia Dorbecker y tuve a Silvia Selene que ahora tiene 35 años ella es ingeniera y vive en Tampico. Tengo una nieta de tres años. Padrísimo. Padrísimo. Amelia. Y luego tengo un hijo de 25 años que es baterista estando en Los Ángeles tocando con Johnny... ¿Es hijo de quién? Nasty Buds. Es hijo de Luisa Fernanda que fue mi manager. Luego me casé con Carla Panini y tenemos a Gabrielito de 12 años y ahora tengo a Ivana que tiene 8 pero que tiene mi apellido porque tenía el apellido de su mamá. Se apellidaba Castro Hernández y entonces yo le puse Burgos Castro. Pero no es tu hija de sangre. No es de sangre pero ya... Es tu hija. Es tu hija finalmente. Además estamos bien enamorados. No, no, bueno es tu hija punto se acabó no hay más. No, no, no no hay tema ni qué discutir. Oscar te tengo que dar las gracias un ratito por lo menos llegó mi amigo el perro Guarumo viene intenso creo que viene a oler todo por aquí estoy con él un rato me preocupa y luego voy a dejar una pregunta en el aire. ¿Estás amenazado de muerte? ¿Estás amenazado para atacar? Tuviste que atacar a Carla Luna por una amenaza de Carla Panini pero cuenta después al ratito porque tengo que ver a mi amigo el perro Guarumo con el perro Guarumo regresamos ¿Quién es la gata? Para la gente que no sabe Bueno la gata era un muchacho con el que empecé a ser la pareja del perro y la gata era una época muy difícil de Monterrey mataron a mucha gente Lo asesinaron Lo asesinaron Oye entonces tienes cuatro hijos Sí y uno que mira César San Miguel era el bajista de una banda Witchy Band que era una banda cómica musical de Monterrey él se casó con la hermana de mi esposa éramos con cuños Luisa y Fernanda y en la noche del 23 nos juramos que si él se moría yo me haría cargo de su hijo y que si yo me moría él se haría cargo del mío se murió al día siguiente en un accidente automovilístico y desde entonces Césarito San Miguel es como si fuera mi hijito también wow estos son cinco sí prácticamente ok usted tiene que trabajar mucho oh sí oye Oscar Burgos a ver gran escándalo y yo tengo que que reconocer algo de manera pública lo he dicho alguna vez sí a mí me tundieron en redes sociales cuando yo sin conocer el asunto de las lavanderas de la señora Carla Panini y la señora Carla Luna levanté la mano y dije yo quiero ir a entrevistarlas y entrevisté a Carla Panini y a Merico Garza un c***o tremendo como me golpeó me metí donde no tenía que meterme porque ni siquiera soy de Monterrey ni conocía la historia pero bueno para que se me quite lo metiche para que se me quite andar metiendo donde no me llaman sin conocer bien la historia estamos de acuerdo y tú eres parte de esa historia porque entiendo que tú eres el creador de las lavanderas estoy en lo correcto sí así es Televisa me pidió que tenía que hablar de Big Brother y mi programa era de comedia un programa en la tarde de comedia el club entonces yo les dije no 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 ya lo dicen al mediodía ya lo dicen en la noticia en todo el lado lo dicen Big Brother Big Brother Big Brother no no lo voy a hacer no no es pregunta lo tienes que hacer entonces llegué en la noche y dije hay que recuerdo que somos empleados claro no lo tenía que hacer no era pregunta entonces dije dos muchachas en la terraza de un edificio en la azotea lavando ropa platicando de lo que pasó en Big Brother dos comadres regias bien regias que sean acá de la Indepe de la Coyo acá o sea de la barriada de Barro sí 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 y entonces a la gata le dije diles cómo hablan en tu quién es la gata para la gente que no sabe bueno la gata era un muchacho con el que empecé a hacer la pareja del perro y la gata el perro Guarumo y la gata Carlos y él fallece sí tuvo un problema y era una época muy difícil en Monterrey mataron a mucha gente lo asesinaron lo asesinaron entonces el narco tenía preso a Monterrey por cualquier cosa podías parecía como el viejo oeste entonces resulta que yo hago el personaje de las lavanderas se lo doy a Carla Panini y a Carla Luna y lo hacen estupendo entiendo que fue un gran éxito les armo un show para Barro me las llevo a trabajar a Barro lo hacen estupendo me llevo al Borrego para que las vea le encanta al Borrego nos invitan al Borrego Nava al Borrego Nava nos invitan a telehit y lo demás ya es historia o sea es un trancazo las lavanderas y el perro y tú estabas casado con Carla con Carla Panini entonces mi historia la cual no tengo por qué decir mentira estábamos Carla y yo siempre la hemos llevado toda Panini y tú sí Panini y yo siempre la hemos llevado bien chido entonces nos empezamos a separar porque ella estaba haciendo gira en Estados Unidos mientras yo estaba haciendo gira en México nos veíamos muy poco cada tres meses nos veíamos un ratito ya ni teníamos relaciones y un día estábamos en México afuera del show center y le dije bueno el Masca Brother ya no existe era de Memo del Bosque en ese momento sí sí de Memo del Bosque y de los Masca y entonces empezamos a tener una plática dijimos ¿sabes qué? nos queremos un chorro somos bien buenos amigos tenemos un hijo en común nos vamos a venir peleando un día ¿por qué no nos separamos bien cuates? nos dimos un abrazo lloramos y nos separamos y entonces ella compró su casita se fue a su casa con su mamá y su papá yo me quedé en la mía iba por Gabriel a mi casa cuates 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 y luego al rato pues ya pasa eso de que empiezan los chismes y diretes y había otra Carla que en paz descanse Carla Luna que fallece desafortunadamente de cáncer a la cual yo adoraba que era mi alumna que era tu alumna y tu amiga mi amiga que que tenemos una amistad la sigo extrañando la sigo queriendo no puedo ver videos de ella porque lloro porque me acuerdo de ese momento y este y yo realmente la quiero mucho me crucificaron también lo recuerdo también lo recuerdo pero yo pienso que es alguien que tiene todo un ejército de redes sociales vamos a atacar a tal persona y boom se van todos sobre eso y vamos a atacar y boom porque porque les deja likes y les deja reproducciones en youtube y entonces les produce dinero entonces lo mejor como yo le dije a Pani ya no les demos vuelo para que sigan ganando dinero ya ahora si ves la historia te repito no la conozco y preferí ya ni conocerla mucho que dos amigas y una de ellas empieza a andar con el esposo de la otra pues se oye horrible pongamos la historia de diferente manera que te parece vamos a hacer una telenovela tú y yo es Oscar Burgos y Carla Panini es una pareja Carla Luna y Américo es otra pareja entonces Oscar Burgos empieza a desatender a Carla Panini cada vez más y más y más y ya no la pela ya no tiene relaciones con ella ellos tienen algunos problemas no sé qué problemas tendrán pero tienen problemas entonces este hombre y esta mujer empiezan a coincidir y a darse cuenta que tienen mucho en común y que ella no tiene nada que ver con él y él tampoco con ella y deciden enamorarse y al final se casan es una historia hermosa de amor en donde yo juego el papel del hombre que no la atendió y que quedó fuera o sea o sea tú no atendías a Carla Panini el que está sentado enfrente del televisor la señora dice ay pues que lo dejes y ese nomás anda de gira y ni la pela y este sí la atiende no sé así fueron las cosas así lo veo yo por eso luego me dicen pero si te pusieron unas m**** igual que a mí ahí fue donde yo no recaí sino ahí fue mi crisis esa fue mi crisis y por eso tuve que regresar con el psiquiatra porque mi crisis era con Gabriel a mí no me importa lo que digan de mí que si me engañaron que si me pusieron en el cuerno que si a mí me vale gorro me interesa Gabriel ¿por qué? porque había gente tu hijo mi hijo o sea chiquito chiquito niño menor de edad es un niñito no más que lo vean lo voy a matar para que vean lo que se siente que te arrebaten a una persona que cosa no o sea que hay un nodo en redes sociales el pavor en todos lados estaba yo mi hijo y donde está mi hijo y preocupado porque le vayan a hacer algo o que vayan a lastimar a Carla Panini no más que era Carla Panini la voy a matar a esa vieja y está con mi hijo y ella realmente ay pues ¿cómo les explico? no es como si tú quieres vender haces cosas amarillistas no si te interesa generar dinero de eso eso es lo que la gente no lo puede entender o sea generan ruido y nos usan a nosotros para ganar dinero y perjudican a mí mi hijo ¿cuál es tu? ok Gabriel es el que te interesa y Gabriel vive con Carla con su mamá con Carla Panini y las niñas también me interesan las niñas de Carla Luna y de Américo porque las quiero porque las vi de de bebés y porque las afectan cuando hablan mal de su papá cuando hablan mal de Panini afectan a la niña no favorecen en nada o sea este entonces no se vale atacar a los niños y que los niños salgan afectados pero un problema de adultos se da Gustavo ¿cuántas veces no pasa que la comadre se involucró con el compadre y se divorciaron y ya o sea pues sí sí pasa ¿tú conocías con Américo Garza? perfectamente bien Américo nunca me ha hecho nada es que es inteligencia es madurez es inteligencia emocional porque además vive con tu hijo y trata bien bonito a mi hijo y mi hijo me dice cosas bonitas de Américo y a veces mira cuando yo tuve cuando mataron a la gata todo el mundo creía que me iban a matar a mí también ¿por qué? yo no sé pero todo el mundo pensaba que iban a matar y ¿sabes quién estaba al lado de mí? el primero que fue fue Américo Américo y mi maestro mi entrenador Alejandro Bracamonte ¿entrenador de qué? yo hago ejercicio es que me gusta mucho hacer ejercicio mi entrenador de físico ellos estaban conmigo el agradecimiento a la memoria del corazón ¿sabes? cuando yo necesité a Américo él estaba ahí y platica bonito conmigo me ayuda me dice yo estoy seguro que el día que yo necesite que algo él va a estar ¿por qué? porque no tenemos nada en contra al contrario a mí me cae muy bien ok a la luz del tiempo ya pasó el toro ya pasó los golpes finalmente no se hizo ni la serie que decían que se iba a hacer ni se ha hecho absolutamente nada y fue una llamarada de petate ojalá un día trabajen y unas agresiones tremendas a través de redes sociales un descrédito de Carla Panini de ti de lastimar la memoria de una persona muerta pero las personas Gustavo que se dedican a trabajar y que tienen amor en su corazón no andan hablando y perjudicando a los demás ni están viviendo del pasado viven del presente y piensan en un futuro tú ya lo pasaste ya lo dejaste claro y Burgos se puede caminar tranquilamente en Monterrey perfectamente yo nunca he hecho nada ni he hablado mal de nadie cómo puedo hablar mal de Carla Luna si la adoro si fue mi alumna tenemos historias juntos cómo puedo hablar mal de Américo si no me ha hecho nada cómo puedo hablar mal de Carla Panini si es mi amiga y la quiero tanto por qué por qué no es una villana claro que no es una bellísima persona es una bellísima persona y los que lo conocemos sabemos quién es Carla Panini mi esposa Carolina la adora porque sabe que es se llevan todas sus esposas todas mis ex esposas y mi esposa se llevan a todas fueron a mi boda todas a mi boda con Carla y nos retratamos todos juntos aparte tienes cada autógrafo oye regresemos a la comedia la comedia es la expresión más inteligente de un ser humano para que otra persona olvide sus problemas y se la pase a todo dar yo por eso amo respeto venero me río y apoyo a la comedia y tú eres un gran exponente de la comedia gracias parece como me gusta a mí también le gusta a la maña a los mañosos les gusta y es sabido casi como pueden contratar al grupo firme o a o a a a a o a o a pues pueden contratar a guerra de chistes o pueden contratar a al perro guarumo tengo una política para ello y creo que me ha jalado muy bien yo no contesto las llamadas para los contratos es mi manager José Garza Pepe Garza se llama Pepe trata con el cliente no sabe el cliente no sabes a qué se dedica el cliente tú nada más sabes que vas a un evento no te dice a qué se dedica es un cumpleaños en Guadalajara usted podría venir sí como no le cobramos tanto yo llego al evento me ponen en un camerino preparo mis cosas llega a lo mejor el festejado le enseñó felicidades como que el show lo quiere pelado lo quiere blanco lo quiero suéltalo pelado bien señor gracias se va el señor hago mi show termino y me voy a mi hotel y me acuesto a dormir yo no hago ronda con nadie oye Burgos y no has visto así ya cuando estás en la comodidad de tu casa así ay vienen las noticias así lo comes le iba por decir algo no que acaba de caer el narcotráfico le trabajé la semana pasada sabes trato de no verlos ni a la cara o sea trato de de no no soy no veo a su esposa no lo veo él no no soy muy evita muchas broncas si 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 mira yo como les digo porque avísenme es que quieren que te quedes un rato yo soy como un plomero como un carpintero como un pintor voy a tu casa te hago el trabajo y me regreso a mi casa si no me puedo quedar al día siguiente tengo que agarrar un avión temprano me está esperando mi esposa no o sea oye Oscar ve que es un país de grandes talentos para la comedia a lo que tú te dedicas hubo dos antecesores y dos papás de este negocio a lo mejor en Monterrey había más pero yo que conocí conocí al maestro Polo Polo y al maestro Jorge Falcón y de ahí pues la derivación de de grandes de grandes talentos hoy por hoy Burgos a quien admira con quien se ríe a quien iría a ver a un show a Eugenio Derbez para mí es lo máximo es un muchacho talentoso que le ha echado un chorro de ganas que está en Hollywood que nos ha puesto el ejemplo para mí él es nuestro nuevo cantinfla ¿sabes? yo yo admiro mucho a Eugenio Derbez a Alex Corpión Dorado también me parece un hombre muy inteligente Alex Montiel es muy inteligente me gusta mucho su trabajo a Omar Chaparro lo admiro mucho también son los comediantes que me llaman mucho la atención pero por supuesto pues no puedo negarlo que Franco Escamilla me lo adoro empezamos juntos ¿no? empezamos juntos y me encanta ver su show es muy bueno este cambió la comedia en México en muchos aspectos en 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 cómo se presenta un espectáculo en cómo se cobra él él es un hombre muy inteligente de Franco Escamilla que admiro mucho independientemente de que haya empezado conmigo cuando cuando le dije te voy a dar 500 pesos diarios me dice no esos 500 pesos son muy pocos le digo no pero mira vaya perdóname este le digo no son pocos porque va a ser de lunes a sábado entonces son 3 mil pesos por semana son 12 mil pesos al mes por tocar una hora diaria y dice ah pues está bien ¿verdad? le digo pues está con ¿y a qué hora me quiere? de 10 a 11 ah es temprano hasta me puedo ir a otro lado a jalar si te vas al barrio antiguo y ahora no hombre es un monstruo ahora es millonario pero se porta bien chido conmigo bien chido ¿sabes la anécdota esa del día que fue a trabajar a mi bar? no está muy buena ya era Franco Escamilla y entonces me habla oye padrino porque es lindo y me dice padrino oye padrino me quiero presentar en tu bar el día 31 de diciembre le dije estás loco es mi aguinaldo ¿cómo crees que te voy a dar todos los covers? además ¿cuánto puedo cobrar? en mi bar caben 400 personas voy a tener que cobrar 10 mil pesos por persona para poderte pagar claro dice no ¿cuánto me pagaste la última vez? le dije te pagué 3 mil pesos dámelos ¿quieres 3 mil pesos por ir a trabajar a mi bar? ¿sabes cómo me lo vas a llenar en una en 20 minutos me lo vas a llenar y puedo cobrar mil pesos por persona y dice sí, sí ¿te acuerdas lo que me dijiste una vez? me dijiste el agradecimiento es la memoria del corazón siempre que lo recuerdo lloro ¿sabes? y te fue a yo el show gratis me llenó el bar me lo llenó hasta el tope y todo el dinero fue para mí y él qué maravilla de amigo ¿no? sí me dio un abrazo y me dijo que me quería y yo no sabía cómo darle las gracias y me dijo tú me lo dijiste el agradecimiento es la memoria del corazón oye hay licencias que puedes tomar ¿no? a través de tus personajes y es el alter ego cuando te pones ese disfraz ¿es amarillo naranja kaki ¿qué color es? según él el labrador dice que el labrador es más eléctrico que nada el labrador este que que traes tú cuando cuando te pones tienes licencias y puedes decir cosas eso es increíble que Burgos no diría ¿no? eso es increíble poder decir lo que tú quieras sin que se enojen ¿no? y este y que les dé risa que el perro les esté diciendo entra a la fiesta y lo primero que dice el primero que se encuentra a ti ni te invitaron y no lo suelta y está atacado de la risa está jode y jode porque no lo invitan está necio y le dicen y está fregándolo y la gente le da mucha risa ¿no? al final ya yo me acerco y ya le digo ¿no? pero si les da risa pero el perro puede decirle mil cosas y se va a estar riendo porque el perro está marihuana y está borracho y es un estúpido ¿no? y aparte tienes un bagaje de conocimientos al respecto maravilloso pues sí yo soy homero años de experiencia hermano soy homero de aquí soy oye ¿cómo te ves Burgos dentro de 10 años? ¿tienes 60 y qué? ¿uno? 63 63 ¿cómo te ves a los 75? voy a seguir haciendo ejercicio me voy a seguir manteniendo delgado voy a seguir arriba del escenario voy a ser como Mick Jagger como los Rolling Stones el chiste de esta vida es morir joven lo más tarde posible me gusta eso oye ¿y qué pasa con México? ¿se te cierra México? porque estás en una zona de confort estás en tu terro bueno casi tu terruño en Monterrey ¿no? no pero soy parte del elenco del programa de la cantina del Tunco que está en Distrito Comedia me va muy bien ahí y también el otro día fui a ese programa y no te vi o sea bueno no te vi ese día no estaba seguramente sí pero ese Jaitovich bienvenido al programa donde más silicones hay en la televisión se porta bien chido Jaitovich eso a todo dar y este ya tengo rato con él a lo mejor ese día no no fui me ha pasado que que tenga algún show ya firmado ok y que cuando te dan la fecha ya no ya no pudiste cancelar el show porque ya hay publicidad y todo pero me gusta mucho ir con Jaitovich aparte de que tienes mucha exposición él sabe mucho de tele siempre le aprendo algo y de comedia sí siempre le aprendo algo siempre le aprendo algo a Jaitovich además es un buen amigo Jaitovich así que querido Israel te quiero pero que la gente no se entere que te quiero ah yo también lo quiero es chido Oscar gracias te tengo que dar las gracias porque llegó un invitado muy especial llegó el señor perro guarumo que es un labrador él no es labrador es mentira él es cólicón de la calle ese es coliente es eléctrico totalmente y he visto muchos perros como él en la colonia hay un perro como él y nos da mucha risa porque es exactamente el perro guarumo y va y me tumba mi basurero y salgo y se lo hago de todos y todavía me ladra el idiota o sea me hace de todos oye y guarumo cómo se da con tus hijos a mis hijos les gusta mucho guarumo y me gusta escribirle al guarumo cuando estamos escribiéndole mi hija me acaba de escribir un chiste para guarumo me dice ¿cómo le llamarías a un conejo que lo atropelló en una camioneta gris? no sé cómo dice de ninguna manera como quiera no va a venir dice oh carrujo gracias gracias por estar aquí a ti gracias tengo desde que te conocí me di cuenta del empeño del cariño que le tienes a la comedia que te mueres en la raya y que apuestas por la comedia y la gente que apuesta por la comedia y lo hace de manera profesional y decente como lo haces tú tengo que apoyarlos es un compromiso que yo tengo gracias y gracias y gracias por apoyarnos a todos en esta avanzada regia de la comedia que somos bastantes comediantes ya los que nos voltearon a ver y me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer a esa ola gracias 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 hasta siempre hacemos una pequeña pausa comercial no me despido porque ya digo el gen llegó el perro cuando me venís llegar a Tijuana y ver ocho mil personas esperando ver al perro y a la gata y entonces dije estoy viviendo haciendo una película esto no es verdad eso fue el minuto que cambió mi vida y todo programa tiene un momento estelar ha llegado el momento estelar del minuto que cambió mi destino porque desde Monterrey hasta las instalaciones de imagen en televisión llegó mi amigo el perro Guarumo vamos a dar un fuerte aplauso Gustavo es un infante que hongo me puedo sentar aquí por favor perro mi celular ni traía es puro cuento que hongo oye y como ha estado todo bien que te trae por aquí no tú eres el invitado viéndolo de ese punto sí es que en el celular tengo a mis primos tengo unos primos que hicieron un grupo de Whatsapp Melón y Melames Melones el administrador y Melames el miembro son ellos dos nomás quería ver si me metían en el grupo oye qué raza eres huermo por supuesto soy un labrador soy un labrador si me nota por mis orejas y yo trabajé en el aeropuerto pero me corrieron porque me metía todo lo que olía entonces me dijeron no sabes qué no puedes consumir lo que está la gente como que dice traficando oye pero a mí me caen gordos esos perros porque son unos chismosos ponen el dedo a la gente una vez lo vió un perro y en el aeropuerto y dije se crece milla para sembrarlo porque a mí no me ande y el vato no y me dejaron pasar pero no traía nada esa vez oye y alguna vez o sea cuando burgos era adictón un perro lo agarró una vez en un aeropuerto y no se la acababa pero con su personal como quiera se le hicieron de todo ya tiene rato de eso yo no soy chismoso ni lo quiero decir pero me contaron que así pasó porque entre perros nos conocemos y cuánto traía burgos haber sido un toquecillo nomás el cigarrito el cigarrito el cigarrito de mota y luego todavía le hablan está muy bronca no hay bronca está bien órale no hay bronca y le dice bueno pues regrésemelo no que te vayas oye tú tienes un hijo sí guarumito sí mon el guarumín y guarumín pero él no es adicto ni nada no es borracho no no pero oye anoche me dice ah papá que soñé contigo lo que soñaste que te morías y había que enterrarte y como no ha habido shows por lo de la pandemia no sé qué ahí fui a Alanda y a ver que en Alanda te dan terrenito 30 centímetros por 30 centímetros como mijo como me van a enterrar ahí en un terreno no que pues parado papá parado y ni siquiera completo con la cabeza de fuera y empezó a llover y tú con la cabeza de fuera y lloviendo papá y me decías guarumín le dijo yo estaba muerto dice es sueño papá guarumín qué pasó mijo entiérrame la cabecita y para mí que me estaba madreando yo creo que estaba albureándote ya me hace que sí así es el guarumín oye quién te escribe a ti guarumín el burgos el burgos no 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 es cierto yo ando en pacheco y él se pone a escribir él también de vez en cuando pues inspira yo digo porque sí escribe cada cosa mira hubiera escuchado el consejo que me dio mi papá pero no te lo puedo decir porque no lo escuché y entonces empieza él no que no sé qué oye escribe un libreto el perro qué perro no el perro vende boletos de lotería yo no vendo boletos de lotería ah no y ese cachito le digo por eso y por ahí va oye el otro día me enteré me enteré que llegaste a un bar sí y que pues sí no bueno qué dice en el bar cuéntanos es que había tú querías pelear con alguien había un solo güey sí uno solo estaba recargado en la barra ya sabanás la clásica acá ahí en la barra y yo con querer uno buscaba bronca y con quién y nomás estaba ese güey ahí yo pues me asomo le digo ¿qué me ves el chiste es pelear pelearse el chiste es pelearse así ahora fui a la fiesta del escorpión dorado y estaba muy tranquilo y todo le digo si quieres me peleo para que se ponga bien esto güey para qué ambiente está aburrido le tiro bronca alguna de aquí ahí está la zarandilla pero es mujer le digo como quieran le digo qué onda oye pero yo he visto que eres un poco manchado un poquito porque según tú por tu condición de perro de canino la andas oliendo ahí abajo esa es la forma en que nosotros identificamos las personas uno no se queja con ustedes porque andan ahí saludando de mano yo no saludo de mano yo vuelo nomás ahora hay que ver por qué porque hace mucho tiempo organizó Dios una fiesta de puros perros puros perros y van a entrar a la fiesta ya vas a meter hasta Dios es que es verdad había que quitarse la cola para estar en la fiesta eso hace mucho estaba joven todavía Dios y entonces estaba en la fiesta pero quítense la cola porque si no se van a pelear se van a pelear cada quien dejó esto lo llevan lo prediqué una vez debe estar en la enciclopedia yo me supongo que sí y entonces ya todos montamos en la fiesta pero no falta un mal hora era un perro chihuahueño que el vato en plan de broma dijo juego juego y salimos corriendo todos y la cola que habíamos cortado colgado en un perchero fuimos y agarramos la cola que fuera la que fuera la que cayera entonces ahora cada vez que nos vemos nos solemos la cola y nos preguntamos ¿no estáis mi cola? por eso oye Guarumo y dime una cosa ¿por qué se llaman los perros con los gatos? los gatos para empezar tiene un problema bien grande por ejemplo Don Gato y su pandilla Matute está coludido Matute está coludido ese policía que por supuesto que sí está coludido ¿y por qué lo deja jalar ahí? porque está engrameando porque pues es tiendita es tiendita ¿y el Benito Bodoc también? Benito Bodoc es lo peor se mete hasta los codos es el operador es el operador no los gatos los gatos son malagradecidos son mala onda son malos malos individuos y luego llega un vato dice ay cure mi gato porque este gato lo habían atropellado y entonces el veterinario dice vengan dos días por su gato oye a los dos días llegó el veterinario lo agarra al gato y lo patea párale para arriba el gato volador oye iba bajando y lo agarra de volea órale güey y luego el ayudante cabecita pum al bote de basura y empieza a gritar gol nos vamos al mundial nos vamos al mundial y el dueño del gato ay no mi gato dice el veterinario no me broma ya estaba muerto me gustan esos chistes de gato oye guarumo ¿cuál es el mejor chiste que traes aquí fresquito? así que el que te venga a la mente de los que a mi más 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 te gusta bueno es que me gusta mucho por ingenuo es un chiste muy bonito porque ahora la generación de cristal se espantan de todo pero los chinos no podemos negar que se parecen mucho todos los chinos son muy similares son muy similares estás viendo una película sabes cuál es el bueno y cuál es el malo se te confunden entonces estaba el niño en la escuela el chinito en China dice maestro Chang quiero preguntarle por qué todos los chinos nos parecemos tanto y dice yo no soy el maestro Chang ese está bonito este chido ¿tú sabes dónde estaba la feria de cepillín? no en su cartera y así me gusta mucho el perro o ya se nos murió cepillín si era chidote era camarada era chido decía buenos consejos siempre nos decía consejos chidotes a los de Monterrey ¿qué consejos te dio? a mí me trajo con Jorge Ortiz de Pinedo a los comediantes me presentó con él y a partir de ahí me empezaron a invitar lo agradecido para siempre cepillín era chidote era todo y luego decía cosas muy chistosas estaba bien loco pero era chidote estaba en sus muñecos y luego llega un niño y empieza a tocar el muñeco y desde lejos lo trajo y no se ve y dice mi hijo ¿por qué no juegas con tus nalguitas? nos dio risa a todos era muy era travieso era travieso y mal genio ¿eh? mal genio se enojaba de todo protestaba pero sí le gustaba mucho pero luego llega un niño eso me encanta estábamos en Televisa Monterrey y llega un chavo un chavo como ese era 19 años ¡ah! cepillín yo tengo todos tus discos y dice pues regresamelos era chidante el vato oye Guarumo tú no eres comediante tú eres un perro ¿quién te cae viendo los comediantes? yo creo que no hay ningún grupo que me caiga mal o sea así todos 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 se porten bien conmigo son raza pero estoy muy agradecido con el borrego Nava con Radamel Casasola y la Wander con guerra con guerra de chistes pero por supuesto amemos del bosque que fue el que hizo que el perro Guarumo porque me dio programa en Televisa el show de Oscar Burgos durante seis años y gracias a eso mi vida cambió por supuesto el minuto cambió tu destino el día que íbamos en el avión que yo iba con la gata le dije gata traigo un chiste muy bueno que se llama Carmencita ¿cómo va? es una niña que contestaba todo y el niño el Pepito quiere contestar y contesta Carmencita es largo el chiste ese chiste yo sabía que iba a ser un éxito y le dije sabes que gata después de esta presentación elegir nos vamos a ser muy famosos y cuando hicimos el chiste y cuando vimos la elección íbamos de regreso en el avión callados sabíamos que nuestra vida había cambiado la siguiente es gira 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 llegar a a Tijuana y ver ocho mil personas esperando ver al perro y a la gata y entonces dije estoy viviendo adentro de una película esto no es verdad eso fue el minuto que cambió mi vida amigo perro guarumo gracias por estar aquí me gusta lo que haces no estoy de acuerdo que te presentes en un lugar donde pura gente decente que trabaja aquí en estado de ebriedad pero no puedo me decentes mangos todo el mundo más ráscale tantito y además es rascarle tantito pero guarumo gracias por estar en esta que es tu casa así muchas gracias no te hará una lana ahí que no puedo deliviar nada porque he estado jodido el pedo con eso no 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 tampoco tantito menos malo está bien el encaje pero no tan ancho oye da las gracias a burgos por favor dile que esta es su casa y también es tu casa no le hagan mucha confianza porque así le dijeron en Televisa y tiene 50 años ahí no no entonces no de retiro lo dicho mejor mejor así lo dejamos Oscar burgos el perro guarumo y abajo está el señor Oscar burgos a quien respeto y admiro profundamente nunca lo he hecho pero esta vez lo voy a hacer burgos gracias gracias a ustedes muchas gracias Oscar querido por estar aquí gracias por regalarnos risas alegría buena onda e ingenio hasta siempre diré diré la famosa frase de John Lennon que tanto me encanta el amor es la respuesta gracias amigo gracias a ti muchas gracias él es Oscar burgos yo soy Gustavo Adolfo Infante si yo nos presta vida y usted tómale presencia próxima semana mismo hora en el mismo canal tenemos otro minuto que cambia mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo bravo bravo